Welcome, 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 welcome A-U-N-O Viernes, primer de enero 2016 Vamos a celebrar el campeonato De los incomparables T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Llegan al medio tiempo Es por Barre Desde Monterrey, Nuevo León, México El... Lo siento Tú que puedes volar si me ves Dile que No he podido olvidarte Ya no sé qué va a pasar, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé Yo te prometo que va a pasar Tendremos especiales en todas las bebidas y en los cubetazos Cerveza, carta blanca y tecatelare Acompañados de tacos de carne asada Recuerda la cita viernes primero de enero 2016 El plan en vivo, medio tiempo, es por bar No te lo pierdas, tú tienes que estar ahí Y señores, soy de Tigueres Soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar